buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a enseñar mis dibujos y la razón porque subo menos vídeos es este que no tengo tanto tiempo porque yo dibujo algo cómics la verdad es que me gusta hacer ese es mi pasión realmente antes me pasó en el dibujo el dibujo hacer vídeos yo estoy hablando 2015 a 2017 a partir de 2018 empecé a dejar un poco youtube aparte y hasta y hasta actualmente 2020 bueno la verdad es que estoy haciendo dos cómics primero voy a enseñar mis dibujos la verdad es que ese es uno de mis dibujos si parece aburrido ver mis dibujos pero es la razón porque no hago muchos vídeos no hago tantos vídeos en verdad este y este bueno esos son modificados uno de estos la verdad es que me encanta hacer ese estilo de dibujo para algunos que no saben que ese estilo de dibujo es drama total drama total lo tengo aquí por ejemplo uno de los capítulos que estoy ya subiendo el primer capítulo de la primera temporada uno de estos tipos de diseños me encanta ese estilo de diseño que tienen ese me ha inspirado en este a ver si lo encuentro este ese es el mismo es el mismo diseño pero ahora que pienso bueno ese es otro tipo de personaje a ver si la verdad es que me encanta hacer esto si yo utilizo illustrator para poder hacer los cómics illustrator muy recomendado es de adobe la marca adobe la verdad es que bueno ese es mi cómic en cada en cada no lo he terminado en cada no lo he terminado bueno ese es el segundo cómic que estoy haciendo y por esta razón ya no hago videos tanto como antes ya no hago videos tanto como antes antes hacía cada cuatro o cada tres días un video así que si he hecho un video en el anterior video he dicho que cada semana un video pero bueno yo como ya sabéis no prometo no prometo mucho y bueno y eso es mis dibujos que ahora mismo continuare de hacerlo por ejemplo aquí que me encanta hacer esto la verdad que me encanta hacer esto la verdad y bueno eso es todo suscríbete punto de comparte comparte y no olvides de suscribirte bueno pues me despido y próximamente una nueva serie en mi canal de youtube hasta luego por ejemplo